Bueno, y llego diciembre a gozar con Sergio Ceballos Tengo tres buenas costumbres, no me las pueden quitar Pues me gusta la parranda, deberí también jugar Cuando voy a una parranda veo la alegría y la gente Llego sacando pareja y ahí mismo animo el ambiente Como soy tan parrandero, jugador y toma trago Tráiganos acá lo mismo, tranquilo que yo les pago Y como soy tan sencillo, orgullo no lo conozco Les bailo en cualquier baldosa y les canto en cualquier kiosco Muévelo Carlos Moreno, vamos a disfrutarla compa Como tengo buena suerte y eso nadie lo discute Si quiere usted me acompaña, venga conmigo y disfrute Tiremos clases de cinco, de diez, de quince o de veinte Y si usted y yo los tiramos, compramos más aguardiente Como soy tan parrandero, jugador y toma trago Tráiganos acá lo mismo, tranquilo que yo les pago Y como soy tan sencillo, orgullo no lo conozco Les bailo en cualquier baldosa y les canto en cualquier kiosco Pícale, pícale, Sergio Ceballos Vamos a disfrutarnos este diciembre Sírvanos acá lo mismo, cerveza, ron y aguardiente Y no tire mucho gancho, porque entonces pierde el cliente Como yo ando de parranda, hoy me quiero emborrachar Sírvanos acá lo mismo, que ya le voy a pagar Como soy tan parrandero, jugador y toma trago Tráiganos acá lo mismo, tranquilo que yo les pago Y como soy tan sencillo, orgullo no lo conozco Les bailo en cualquier baldosa y les canto en cualquier kiosco